Bueno, empecemos. Me presento, mi nombre es David Arcila. Estas son las temáticas que vamos a tocar en esta presentación. Son bastantes, así que voy a tratar de que sea muy breve en cada una de ellas, pero a la vez tratando de que ustedes puedan sacar el mayor provecho a cada una de estas temáticas. Primero, voy a empezar hablando de mis experiencias personales a la hora de aproximarme al desarrollo de juegos independientes. Soy un productor en artes audiovisuales, tengo cuatro años de experiencia, ya van a ver qué significa ese asterisco, y he participado en el desarrollo de más de diez juegos, de los cuales se han terminado cuatro. Esos cuatro años de experiencia, según Oscar Wilde, serían cuatro años de equivocaciones. Y tiene razón, cuatro años de equivocaciones, pero también cuatro años de logros, de objetivos cumplidos a la hora de aproximarme a los juegos. El primer juego que desarrollé fue este. Se desarrolló en el semillero de videojuegos de la universidad donde yo estudié, y lo que se hizo fue tratar de reclutar a las personas interesadas en juegos de video en la universidad, por medio de actividades didácticas, para que se acercaran a identificar las habilidades que cada uno tenía y cómo se podían aprovechar en el desarrollo de juegos de video. Trabajé también, bueno, a partir de ese semillero se formó una empresa que integraba estrategias BTL con juegos de video. Entonces, se hicieron estos dos juegos, 21 y Penalty. En algún momento la empresa hizo un estudio de mercados, y obviamente Colombia dio que había que hacer un juego de fútbol para que el juego fuese exitoso. Entonces se hizo un juego de fútbol, pero lo tratamos de hacer de una manera distinta. y lo que hicimos fue... ¡Uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que va a llegar a 21! ¡No lo guste! 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 ¡Felicitaciones! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gol! ¡Eh! ¡Bien! ¡Le falta un intento! ¡El último! ¡Tienes que hacer tres de cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¡Mi nombre es Ono! Ok, eso que vieron, lo que hicimos fue trabajar con un equipo de ingeniería electrónica, un grupo de dos personas de ingeniería electrónica, que nos ayudaron a realizar un dispositivo, para que el juego, en vez de tener que jugarse con un teclado, se pudiese jugar realizando los movimientos naturales. Esta presentación que ustedes vieron se hizo en Corferias, el juego tuvo gran acogida, y bueno, finalmente se lograron hacer algunos contratos, pues ubicando publicidad del patrocinador, o de los diferentes patrocinadores dentro del juego. Después de este, se planteó la propuesta de hacer un juego que se llamaba Leónias, un juego en primera persona, realicé los modelos en bajos polígonos, bueno, se trabajó pues toda la parte del concepto del juego, la idea era hacer un juego, hacer una especie de Silent Hill, pero en primera persona, y el proyecto fracasó, se planteó, y después se empezaron a perder como las ideas, ya no había tanto entusiasmo, no hicimos nada. Luego, unos tres meses después, nos reunimos con unos muchachos en Bucaramanga, de una empresa que se llama Rey Rojo, y muy entusiasmados nos reunimos con ellos, estuvimos hablando de realizar un juego, el concepto del juego fue fantástico, la idea detrás del juego es que un nabo tiene que rescatar, bueno, este es el hermano del nabo, y tiene que rescatar a la princesa, que es como una flor, dentro de un ambiente de una nevera. Entonces se realizó el arte conceptual, todo esto es realizado por los muchachos de Rey Rojo, se realizó el arte conceptual, el nabo iba a tener un tanque de agua, los enemigos iban a ser frutas podridas dentro de la nevera, diferentes tipos de enemigos, las moritas se mueven más rápido, la manzana es como un zombie, este es uno de los jefes del juego, el arte conceptual de los niveles, la escenografía, se alcanzó a llegar hasta un punto donde se realizaron modelos en tercera dimensión, se texturizaron, se les colocaron los huesos, se hizo el rigging, texturas con normal mapping, íbamos con toda la fuerza, y resulta que el proyecto también fracasó, entramos en una fase donde se perdió la moral, se perdió ese entusiasmo con el que nos acercamos a abordar ese juego. Entonces, dentro de esta presentación hay varios puntos, como este librito es como enseñanzas, esto es obvio, suena obvio, pero cuando uno empieza a desarrollar un juego, uno se emociona, porque uno ha jugado los juegos, y uno empieza a decir, ¿qué tal que este juego tenga esto? ¿qué tal que este juego tenga esto? Aprendimos con todos estos proyectos que fracasaron, que tratar de hacer más, o tratar de hacer los juegos que a ti te gustan, jugar, que tú ves que son juegos triple A, no te va a funcionar, porque tienes equipos de producción muy pequeños, tienes que abordar conceptos que sean reducidos, pero que sean entretenidos. Bueno, después de esto yo dije, voy a realizar juegos independientes, ya no voy a trabajar con nadie, no voy a tener un jefe, no voy a tener que cumplir con deadlines que yo no me ponga, pero yo pensé que la ruta hacia los juegos indie, bueno, indie significa independent, en inglés indie es independiente, entonces los videojuegos independientes se les dice videojuegos indie. Yo pensé que la ruta a los videojuegos indie iba a ser así, y resultó siendo más bien como así. Cuando uno se entusiasma por realizar los juegos, pero tú no sabes a qué te enfrentas, entonces esa es la experiencia que vengo a compartir con ustedes. Ser indie tiene muchas ventajas, y también tiene desventajas, como todo. Las ventajas que ven allí, la más importante yo creo es que no tienes intermediarios, a menos de que tú quieras tener intermediarios. Los canales de distribución, bueno, páginas web con juegos en Flash, hay por todo lado, pero lo primero y más importante a la hora de abordar un proyecto indie, es autoevaluarse. ¿Qué soy capaz de hacer? Personalmente, yo no sé programar, admiro los programadores, solamente sé trabajar Photoshop, 3D Max, sé algo de algunas herramientas de audio, por lo que el background que tengo como productor audiovisual, pero yo puedo realizar una gran cantidad de elementos gráficos, pero no puedo ensamblarlos como un juego, necesito otra persona. Entonces, lo primero es realizarse una autoevaluación, ¿qué necesito? ¿Puedo hacer los juegos solo? Hay muchas personas que son capaces de hacer juegos en Flash, solo. Entonces, entonces empecé a trabajar, tratando de buscar diferentes posibilidades a la hora de encontrar de pronto posibles compañeros de trabajo, y lo que hice fue elegí un portal que se llama congregate.com. ¿Por qué elegí congregate? Yo seguí mucho tiempo Newgrounds, que es un portal grande de juegos en Flash. Elegí congregate porque apenas se está iniciando. Es un proyecto que tiene, es un proyecto muy ambicioso, y lo que hice fue visitar los foros, conocer a los desarrolladores de diferentes juegos, y empezar a trabajar con ellos, desarrollando y ayudándoles a mejorar los juegos. Entonces, trabajé en el diseño de menús, en el diseño de interfaces, y bueno, en ayudarles a que ellos manejaran un concepto visual interesante. Y luego empecé a desarrollar mis propios proyectos. Estos son los proyectos que se ha trabajado, que he trabajado desde que yo tomé esa decisión de empezar a trabajar con mis ideas. El único que está terminado en este momento es Falling Debris. Los que están en rojo están en este momento suspendidos, y los que están en amarillo están ya en un 80% de determinación. Entonces, Falling Debris, este fue el primer proyecto en el que me embarqué. lo hicimos para un concurso en Congregate, que se hizo en diciembre, un concurso de chicles Stride, y la idea era, bueno, realizar un juego donde la premisa del juego era ¿qué tanto puedes resistir? ¿qué tanto puedes aguantar? Entonces, bajo esa premisa había que desarrollar un juego de video. Lo que hice fue buscar una alianza con un muchacho que se llama Craig Lynch. Craig estaba en los foros. Yo ya había preparado... Ya había preparado una gran cantidad de elementos gráficos. Lo que hice fue entrar a los foros y decir esto es lo que tengo, ¿quién me ayuda a programarlo? Entonces, ahí fue cuando surgió Craig. 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 ¡Gracias por ver el video! Congregate, la música por Kevin MacLeod, yo no conozco personalmente a Kevin MacLeod, nunca he hablado con él, más adelante cuando les comparta las herramientas para desarrollo de juegos independientes van a saber quién es Kevin MacLeod y la labor tan grande que este muchacho está trabajando. Entonces, bueno, se terminó Falling Debris y fue una experiencia interesante, es un juego que es un género que se llama Avoider o como esquivador, como tal, y lo van a ver en todos los juegos que yo trabajo y que voy a seguir trabajando, mi estilo a la hora de realizar juegos en Flash no es con vectores, es con bitmaps. Me gustan más los bitmaps porque me gusta cómo se ve, pero eso conlleva a un gran reto que es la compresión. Comprimir los bitmaps es más complejo y no es lo mismo un bitmap que un vector, el vector siempre va a ser más liviano. Entonces, lo interesante fue que planteamos este proyecto desde Congregate, lo compartimos con las personas, les enseñamos a las demás personas cómo fue que hicimos para desarrollar el proyecto y obtuvimos comentarios bien interesantes, por ejemplo, como este. Este personaje dice, bueno, solamente puedo repetir toda la crítica constructiva que hay acá. A pesar de que el juego se ve muy bien, el gameplay es algo aburrido, poco original. Me explico, solamente son cosas que caen del cielo y que tienes que esquivar. Me encanta como se aproximaron a esto de una manera profesional y no de una manera tonta como la mayoría de novatos. Me encantaría poder unirme a su equipo como un observador y aprender de todos sus medios. Entonces, este tipo de comentarios es un comentario constructivo. Hubo un personaje que colocó este, dijo, juegos como estos me deprimen, tienen excelentes gráficas, pero un gameplay, bueno. Los desarrolladores no obtienen atención de juegos como estos. Entonces, llega un punto donde uno hace cosas y obviamente a alguien le va a gustar, a alguien no. Pero pues, una cosa es honestidad brutal y otra cosa es como el troll, ¿no? Este era el clásico comentario troll. Como ahí incitando allí como una pelea o que las personas se enojen allí dentro del foro. Entonces, ocurrió algo interesante. Me di cuenta que, si ustedes pueden ver en la parte de la derecha, donde dice Info, For In Debris, los creadores, el rating del juego 3.24 es un rating bueno para un juego como este. Quedamos en el puesto número 15 de 125 juegos que se postularon para el concurso y obtuvimos 1.862 jugadas. En este momento debe estar como en 2.000. Lo interesante es esto, 1.862 personas jugaran el juego, pero en el foro donde expliqué cómo hice el juego, donde expliqué cómo fue que yo hice para conocer a Craig, tiene 3.747 vistas este foro. Entonces, yo dije, bueno, hay un interés de las personas en Congrid por aprender a realizar juegos de video y lo que hice junto con Craig fue empezar un blog de desarrollo. Craig y otro muchacho que le dicen Unknown Guardian, como guardián desconocido. Creamos este blog y en el blog explicamos cómo realizamos.